No voy a dar nombres, no voy a dar nombres, pero ellos saben quiénes son. Bueno, bueno, tranquilo, ahí nomás, lo dejamos ahí. Y esto sí, arranca el partido. Competitivos en esta Superliga, esto es lo que me gusta de esta Superliga. Que todo puede pasar. Vemos en esta jugada, este realce que le queda el balón, que le pega el arco. Sacando el balón, sacando el milagroso. Que se anime, que se anime el equipo. Héctor Arevalo es el hombre que acaba de sacar la primera, le sacó el caramelo de la boca. Bueno, pero qué gran jugada por parte de los vicentinos, ¿no? Corre muy bien su volante ofensivo por derecha. Un cañito, pero no le sale. Ahí va, guacho, eso, tocándola para atrás para el equipo. De los vicentinos, manda el centro, manda el centro. Segura, seguramente le sale el gol. Que sale en esta última línea. Con la caprichosa se la lleva Héctor Arevalo, mi querido Vicente. La más clara de este segundo. Por las bandas, no por el centro. Por las bandas está su fuerte y nuevamente se dio una oportunidad clara para ellos. Cualquiera de los dos puede invocar la primera. Vamos a ver en este tiro. Cerca, 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 pasa ese tiro. Cerca del arco de Freddy Matías. Intentaba, intentaba los crucetas. Los andaron más. Los remates de medio a larga distancia. Ese puede ser una opción. Diez minutos, diez minutos que se juegan aquí. Vamos a ver los crucetas y jugando un buen pase. Vamos a ver en esta. Sí, Milán, 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 Milán o el delantero. ¡Oh! Pasa cerca, cerca, cerca del arco del equipo de los vicentinos. Cerquita, cerca, cerca. Estuvo los crucetas en esta jugada. Defendiendo muy bien el cap en esa jugada. Muy buen cierre. Y el arquero defendiendo su palo también. Bueno, pecó de individualidad uno de los jugadores de crucetas Fútbol Club. La bicicleta se le fue de largo y perdió la primera de este encuentro para el equipo naranja. ¡Mucho aceite! ¡Mucho aceite! Hablamos. Ahí vemos igual. Outside, dice el árbitro. ¿Qué te pasa, cruceta? Deja la ansiedad a un lado, por favor. Calmémonos, calmémonos. Y regálanos un gol. Por parte de cualquiera de los dos equipos, un gol, por lo menos, en este encuentro. Oiga, estuvo cerquita, en verdad, de anotar la primera del equipo de crucetas. ¿Cuál día está haciendo? La alemana. Así dice. Bueno, vemos aquí. Con alemana, francesa, todo. Termina, termina, termina. Ese...